Este es el verdadero sabor de la cumbia Y esto es pa' que lo goce Publicidad es cariñoso El único y original F.E.S.P. Cumbia, así suena mi cumbia Cumbia, así suena mi cumbia Cumbia, así suena mi cumbia Cumbia, suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia Y siga peinando, siga gozando, con los G.I.P. de los veintitos, primer aniversario ¿Qué estás escuchando al grupo? ¡El que pone en el... Cumbia, suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia Cumbia, suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia, cumbia, suena mi cumbia Música Pa' que lo bailen, Francisco y Julio David, el sonido Mr. Pancho, el Yucho Música Este es el verdadero sabor de la cumbia Música Cumbia, allí suena mi cumbia Música Y esto fue una exclusiva más del único y original Publicidades Cariñoso, el Yucho Música 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 Música